¿Qué es el trámite? El trámite concluido, todas esas cosas, nosotros lo que hemos comprado creo que no vamos a tener terreno. Es el tema. Y vamos a tierra, nos vemos al director de bienes fiscales, al doctor Stagler, dice no puedo hacer nada yo solo sin que sepa el gobernador, sin que sepa el fiscal de estado, sin que sepa la justicia. Venimos a verlo al fiscal de estado, fiscal de estado es bueno, ya hemos hecho el depósito, nuestra justicia no tenemos nada que ver. Y nosotros vemos que todo el mundo va como lavándose las manos y nosotros somos los que hemos comprado y seguimos en la misma. Acá hemos visto en La Rioja, gente de que no ha comprado, ha ido, se ha parado en la calle y después le han salido dando terrenos, le han salido dando casas. Y nosotros que hemos comprado bien, hace cuántos años que estamos nosotros en esto y seguimos en la misma. Estamos cansados. Realmente estamos cansados. ¿Y no tuvieron respuesta? No tuvieron respuesta. Dice ellos que han dejado lejos frente a la justicia y que ya está el depósito hecho, pero más de eso no se puede hacer. La determinación dice tierra, tierra nos dice nosotros sin que el gobernador sepa, sin que nos dé una instrucción el gobernador, no podemos hacer nada. Es decir, que todo el mundo vemos nosotros que se van lavando las manos y nosotros vamos quedando acá. ¿Cuántas familias son ustedes? Bueno, las familias de las tierras, los cárceles son aproximadamente 300. Pero los que estamos en pelea de esto son 35 familias que hace 4, 5 años que estamos. Hemos peleado para que salga la ley de expropiación. Cuando salió la ley de expropiación hemos peleado para que nos atiendan, para que la promulguen a la ley. Hemos peleado porque nos entreguen el terreno que hemos comprado. Siempre, siempre. Pero nosotros, como ser yo, he comprado el terreno y nunca pude poner en un palo. Nunca. ¿Por qué no me dejaron entrar? Así estamos. Una vez hice un trámite por una erradicción de rancha, me la dieron la erradicción. Cuando fueron a cavar cimiento de eso, no lo dejaron entrar. Siete años. Y de los siete años que yo compré el terreno no tengo ninguna solución. Se meten gente a mi terreno, que ellos son supuestamente los dueños del 2010 que ellos compraron. Y se me meten gente en mi propiedad y cuesta para sacar.